Buenas producciones Primera serie de canciones de gran espectáculo Con la gente que está avanzando Ahora Por supuesto Que con esa canción hernemos un bonito homenaje Para Gumpita Que en el cielo siempre vivirás en nuestros corazones Siempre te recordaremos Al nombre de todas tus amistades De toda tu linda familia Quienes que te dan osito por supuesto Para hoy poderte recordar en ese día tan especial Ahora Suena Otra super canción Cual muñeco de cartón Un día me enterrará Un viejo se me dio Mi familia se asirá Mis hijos llorarán Cuando no hay un mar me dio Vamos a bailar Víjate hermosa Ahora Suena Esa tremenda canción S.C.P.I.P.I.S. Muñeco de cartón S.C.P.I.P.I.S. S.C.P.I.P.I.S Si voy a morir Si voy a sufrir No duermo de día No duermo de noche Si voy a morir Si voy a sufrir No duermo de día No duermo de noche O.C.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.S. Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche No duermo de día, no duermo de noche Compite que del cielo Para que se siente ese cariño Vamos a cantar todo río seco Para que compite que del cielo es ese bonito homenaje Compite que del cielo siempre presente Si voy a morir, si voy a morir, si voy a morir Allí en el cielo se escucha un canto Allí en la calle ya, lamento sin diario Son tus amados, que te extrañan tanto En tu familia, que yo era por ti Hoy que te has ido, todos de iglesia Ya no habrá alegría Ven y no volverá jamás Porque te has ido, así es la identidad Para que compite, siempre presente Para que compite, siempre presente Para que compite, siempre presente Siempre vivirás en nuestros corazones Venía a mamá para cumplirte en el cielo con cariño La gente arriba se va a la piscina Así te recordamos Así te rendimos este homenaje con vida Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y no seas un tú Chena para arriba, chena para arriba Chena para arriba, más arriba, más arriba, más arriba Marino Lobito Allí en el cielo se fue un canto Allí en la tierra, lamentos y llantos Somos los ángulos que te extrañan tanto Y tu familia que lloran por ti Hoy te ha sido todo es tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Son su acción de que aquí es grande Y la robo la secundará Se fue, se fue Y no volverá jamás Júpita se fue, se fue Se fue, se fue Sabor Mi amigo Diego Ay, ay, ay Para tu familia en el cielo Siempre te recordaremos Siempre te mirás en ese corazón ¡Qué rico pizza! La gente de Xiomara Producciones Y amiga Montalito Cuba Y amiga Montalito Cuba La gente de Xi de Cuba ¡Qué rico pizza! Mirá que espectáculo Para mi gente hermosa Para mi gente hermosa En el cielo de Cuba Con cariño Y amiga Montalito Salud, salud Toda la gente hermosa Gracias